En el barrio Bosque Popular, el conductor de una camioneta encendió las alarmas de las personas que se encontraron conduciendo allí en ese sector sobre la avenida Rojas. Pues según las autoridades, esta persona estaría en estado de embriaguez, habría impactado a una bicicleta, una motocicleta, también habría afectado a diferentes taxistas, quienes fueron los mismos encargados de frenarlo y retenerlo mientras llegaba la policía para avanzar con todas estas investigaciones, esclarecer qué fue lo que ocurrió en este punto, por supuesto toda la preocupación de las personas que se encontraban allí presentes. Pues hablamos con la policía para conocer cómo avanzan esas primeras pesquisas de este caso. Bueno, en este momento pues tenemos un siniestro vial donde se ven involucrados varios vehículos, uno de los cuales causa un choque simple y huye del lugar, emprende la huida del lugar. De este pues se inicia una persecución donde se ven involucrados otros vehículos y por tal motivo pues llegan las autoridades, al parecer el conductor del vehículo que causa este siniestro vial, pues se encuentra en un estado aparente embriaguez. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.